Este es Capital Noticias. Las siguientes son las noticias internacionales más importantes del día. El creador de Wikileaks, Julian Assange, corre el riesgo de ser arrestado y perder su libertad condicional por permanecer en la Embajada de Ecuador en Londres. Él ha hecho la petición de asilo político al gobierno del Ecuador. La Cancillería ecuatoriana está estudiando la solicitud de asilo. Assange espera que la respuesta por parte del Canciller ecuatoriano sea positiva. Christoph Haynes, el relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, exigió a la Casa Blanca que explique de qué manera se toman las decisiones para los bombardeos con drones, aviones no tripulados. Y si la selección de los territorios es acorde con el derecho humanitario internacional, ya que en las últimas semanas se ha incrementado el número de muertes civiles en Afganistán, Pakistán, Irak, Somalia y Yemen a causa de los bombarderos a los supuestos miembros de Al-Qaeda. 8.19, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en Capital Noticias. Con la séptima etapa entre Popayán y Palmira, hoy se reanudó la vuelta a Colombia. En la ciudad señorial, el italiano Marco Zanotti se impuso y sumó su segunda victoria en la competencia. Alejandro Ramírez, por su parte, mantuvo la camiseta amarilla de líder. Aquí está la telecrónica de La Fracción con Carlos Julio Guzmán. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Señoras y señores, bienvenidos. Capital Noticias presente en la vuelta a Colombia en bicicleta. Hoy, una etapa con alternativas importantes desde Popayán hacia la ciudad de Palmira, 148 kilómetros. 155 ciclistas clasificaron en la séptima etapa celebrada entre Popayán y Palmira sobre 149 kilómetros. Como es importante seguir ganando segundos de bonificación que pueden decidir la carrera, el Gato Cárdenas triunfó en la primera del día, metabolante con lo que ahora está a 33 segundos del líder, Alejandro Ramírez. Pero el más veloz en Palmira fue el italiano Marco Zanotti, quien empleó 3 horas 3 minutos en la fracción para sumar así su segunda victoria parcial. En desarrollo de la etapa, el líder de la prueba, Alejandro Ramírez, del equipo Gobernación de Antioquia en Deportes, estuvo tranquilo porque no le armaron baile en este día. Era peligroso, de pronto hubo un gran corte como el que se produjo el lunes, entonces el equipo muy atento, afortunadamente un gran equipo andan muy bien. Desde luego, el líder está preparado porque no se descartan sucesivos ataques para arrebatarle la camiseta tricolor. Me siento fuerte, el equipo anda demasiado bien y pues, no sé, estamos en el día a día, esperando que la fuerza nos acompañe lo más adelante posible. La Vuelta a Colombia en Bicicleta finalizará mañana por vez primera en sus 62 años en dos quebradas Rizaralda. Mañana, la Vuelta a Colombia en Bicicleta deja el territorio del Valle del Cauca y estará en el departamento de Rizaralda. Meta en dos quebradas. Gracias, Carlos Julio, muy amable. Canal Capital siempre con la información de la Vuelta a Colombia. Los trabajos de la Selección Nacional Femenina entraron en su recta final en la capital de la República. Las niñas orientadas por el técnico Ricardo Rosso estarán hasta el 26 de junio en Bogotá y posteriormente se desplazarán a Europa antes de participar en los Juegos Olímpicos de Londres. La Selección Colombia de fútbol femenino, dirigida por Ricardo Rosso, cree que la preparación física es la clave para enfrentar su primera cita en los Juegos Olímpicos. El énfasis de este primer ciclo es la preparación física. Nos trabamos de fuerza y nos trabamos en la parte aeróbica. A la tricolor se vincularon jugadoras provenientes de los Estados Unidos quienes aseguran que la técnica es más importante que la fuerza. Si ponemos los dos de técnica y también a jugar bolas largas, ahí sí le podemos ganar. El equipo nacional tendrá su primer examen de preparación frente a Brasil, campeón del mundo. Sabemos que Brasil es similar a los equipos que nos vamos a enfrentar en los Juegos Olímpicos y sabemos que ahí nos vamos a dar cuenta de cómo estamos para enfrentar ese Juegos Olímpicos. El técnico Ricardo Rosso contará con 22 jugadoras para traerse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. El campeón panamericano de pesas, Oscar Figueroa, hace parte de la Selección Colombia de Pesas. Por su experiencia, Figueroa es un firme aspirante a estar en la medallería de los Juegos Olímpicos de Londres. El pesista vallecaucano Oscar Albeiro Figueroa ya confirmó el cupo para los Juegos de Londres. No prometo medalla, es lo que siempre digo. Prometo dar lo mejor de mí a espera de que lleguen los buenos resultados. Este medallista panamericano representará al país en la categoría de los 62 kilogramos. Se está mirando el ranking, las competencias internacionales y todo eso para saber cómo voy. De igual manera, estoy muy bien preparado, hasta el momento estoy muy bien preparado, de salud estoy muy bien y las cosas van por muy buen camino. Figueroa, que se ha preparado arduamente para la cita olímpica, se apega a las ayudas extras para volverse a bañar en oro. Voy encomendado a Dios, mi madre está orando mucho por mí, sé que mucha gente en Colombia está orando por mí. Mi madre le ora mucho al milagroso de Uga, yo oro mucho también. Rosemary Villar, Lina Rivas, Jacqueline Heredia, Ubaldina Baloyes, Sergio Rada, Carlos Berna, Doyler Sánchez, junto con Oscar serán los pesistas que nos representarán en los olímpicos. Continuamos hablando de las justas de verano. Tres boxeadores representarán a Colombia en la olimpiada. Uno de ellos es el pegador atlanticense Edward Marriaga. Edward Marriaga fue el único boxeador costeño que logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres. Gracias a Dios por permitir este triunfo, por compartirlo con toda la gente de Colombia que está esperando buenos resultados de nosotros y esperemos darlo todo allá en Londres. Sabe que venimos haciendo un trabajo en el cual se ha venido dando resultados y pues esperamos seguir dando resultados. El pegador del registro de la Liga del Atlántico competirá en los Juegos de Verano en la división de los 60 kilogramos. Todos los boxeadores son duros, no hay rival pequeño, todos los boxeadores son grandes como campeones porque en una competencia nada más solo van los mejores. Pero sí, sabe que Europa se está preparando bastante bien, ahí son uno de los mejores los cubanos. Al momento de elegir una estrategia para conseguir oro, el púgil colombiano deberá tener en cuenta el nuevo sistema de puntuación. Ha cambiado mucho el boxeo, antes era desfajada, se salía a tirar golpes, ahora se utiliza la inteligencia, ahora estamos trabajando lo que es pegar, nos hace pegar, eso es lo que estamos haciendo hoy, trabajando con el profesor Inaga y José Salinas. En Londres Marriaga estará acompañado por los bogotanos César Villarraga y Jason Monroy, los tres participarán por primera vez en la Olimpiada.